La granja entiendo, oh, oh, yo también. Oh, oh, escuché la expresión de usted ahí en el lugar. ¿Cómo les va José Luis Priscila, quien está en el estudio? Es una barricada que está encendida acá en Fernández Albano con Santa Rosa, altura del paradero 20 de Santa Rosa en la comuna de La Granja. La agrupación de Fuerza Pobladora de Chile, que agrupa muchísimos comités de allegados y personas que reclaman solución de vivienda, han instalado esta barricada precisamente para poder hacer sus demandas de vivienda esta mañana, José Luis. Así estamos viendo, nos imaginamos que el trastorno en el tránsito es importante. Ahí vemos carabinero que está desviando. ¿Cuál es el desvío para informar a la gente, Héctor, para que no tenga una mañana? En este caso está... Mira, en este caso estamos en Fernández Albano con Santa Rosa. Quienes vienen desde el sur deben desviar el tránsito ahí en calle Linares hacia el oriente para poder sacar esta parte del paradero 20 de Santa Rosa y después volver por calle La Victoria, que es una cuadra más al norte, volver al curso normal de este caso Santa Rosa. Quienes vienen desde el norte hacia el sur, el desvío está también ahí en calle La Victoria, Los Tilos, que tiene que volver acá al lado de Fernández Albano, donde está todo bloqueado, y avanzar por calles paralelas hacia el sector sur. Pero acá por lo menos está todo bloqueado. Esto comenzó hace poco, cerca de un cuarto para las ocho de la mañana que comenzó esta manifestación. Hasta hace un par de minutos, Carabineros tenía habilitado esta parte de las pistas, las que van hacia el sur. Pero, sin embargo, ahora hay un vehículo de seguridad municipal que está ahí en calle La Victoria, donde ya se ha bloqueado completamente el paso y se desvía la promoción colectiva que viene desde el norte hacia la derecha, en este caso, hacia el sector de Los Tilos para poder sacarse esta parte y salir un poco más al sur. Lo mismo quienes vienen de sur a norte, aquí en calle Linares, hacia el norte, tienen que desviar por el lado oriente. Es parte de lo que está sucediendo acá en la granja. Es una molestia, no cabe ninguna duda. Es una cuadra, digamos, una manzana, si usted quiere, digamos, lo que está interrumpido, pero obviamente ya va a estar generando muchísima congestión. Gente de comités de llegado, comités de vivienda, que usted sabe, estamos achazadísimos en la construcción de viviendas sociales y, por supuesto, se manifiesta ante la frustración de llevar muchos años, esperando la posibilidad de obtener su casa propia. Ahora, hay interrupciones de tránsito y nos imaginamos que ha llegado o está a punto de llegar ya personal de control del público y principalmente también estos agentes de diálogo. Estamos con el Teniente Daniel Medina esta mañana. Teniente, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Sí, un procedimiento que está en pleno desarrollo, que partió ya hace algunos minutos, donde hay una manifestación de distintas agrupaciones de vivienda y ahí está ya personal territorial, que es el que estamos viendo en imágenes, que también está haciendo dos cosas. Primero, es dialogar con las personas. Lo segundo, es ver que el tránsito puede estar fluido, ver dónde están los desvíos de tránsito, hay información que se está entregando también a través de redes sociales, pero lo más importante acá es dialogar con ellos. Lo primero es decirles lo que están provocando a terceras personas, que están en todos sus derechos, pero están infringiendo también y están provocando un problema vial y ahí también se conversa con ellos para decirles que tienen que deponer la actitud, que tienen que subir de ahí o van a tener que activar protocolos de control de orden público. Pero para eso hay cierta tolerancia. Claro, porque también hay que entender que Carabineros por Ley está obligado a despejar la ruta, digamos. No es simplemente un capricho, lo mandata la ley, pero obviamente el approach, como se dice, primeramente es con diálogo. Obviamente es gente que tiene una realidad social por la cual se está manifestando y que es perfectamente legítimo, pero cuando ya se interrumpe la libertad de terceros, en este caso de circulación, la ley dice que hay que despejar. Y ahí lo que hace Carabineros con personal de control de orden público, en primera instancia llegan nuestros agentes de diálogo, que son Carabineros que van con el objetivo de eso, de conversar primero con los más representativos, con los organizadores, para decirles la situación que están, que deben salir de ahí, y si no salen de ahí, ya se activa la siguiente parte del protocolo. Y ahí llega el personal de control de orden público, y ahí obviamente que tienen que ellos actuar de forma inmediata. ¿Para qué? Primero para apagar las barricadas, porque exponen a terceras personas que muchas veces no tienen nada que ver, y también para poder dar continuidad al flujo vehicular y peatonal, porque hasta ahora obviamente se generan estas intervenciones que son importantes. Sí, Héctor, ¿desde qué hora que ellos se están manifestando de esta forma? Porque una cosa es manifestarse y después ya encender la barricada, que es más complicado. Ay, parece que... Héctor, avísame si me escuchas en algún minuto para... Perdón, Héctor. Ahora te estoy escuchando perfectamente, Priscila, ahora te escucho, disculpa. Sí, mira, es que te preguntaba sobre desde qué hora ellos están manifestándose de esta forma, porque yo me imagino que primero llegan con carteles y después ya empiezan a interrumpir con barricadas, que es más complejo. Claro, ellos se iban a convocar acá aproximadamente a las siete y media, demoraron un poquito, pero ya desde un cuarto para las ocho ya se instalaron y encendieron las barricadas todo de un golpe. O sea, llegaron con los lienzos, desplegaron sus pancartas y encendieron estas barricadas que en este momento están, ustedes lo pueden ver, ahí encendidas tras de nosotros y con el desvío ahí en calle Linares con Santa Rosa hacia el norte. Pero esta es una de varias protestas que hemos visto dentro de los últimos días. Un par de semanas atrás ellos mismos participaron, en este caso, comités de vivienda de Maipú, ahí en el sector de Américo Espuccio, segunda transversal, porque este, digamos, esta agrupación, Fuerza Pobladora de Chile agrupa comités de todas las comunas. Así que, claro, ellos se van moviendo y prestando apoyo para poder presentar estas demandas en la vía pública y hacerlo de esta forma, con estas protestas, interrumpiendo el tránsito en diferentes lugares de la capital. Sí, ¿sabes qué? Me quedé pensando mientras veía esto, porque uno ve que los comités de vivienda habitualmente hacen este tipo de manifestaciones durante horas puntas en la mañana. Sí, lo hacen para ser más visibles. Exactamente, que tiene todo el sentido del mundo desde el punto de vista estratégico, ¿no es cierto? Porque si no se irían a protestar un señoriazo. Yo te voy a decir una cuestión, con el déficit de viviendas oficiales que hay en el país, quizás no sea el momento de abordarlo de manera tan profunda, pero solamente un comentario que yo creo que es pertinente. Los agentes de diálogo deberían estar acompañados en este tipo de cosas con... Porque como es tan recurrente, claramente hay un problema en los canales de comunicación, al parecer con el Ministerio de Vivienda o con el Servio. Eso por un lado. Y segundo, cuando uno ve la cantidad de campamentos y establecimientos, o sea, hay gente que se toma terreno y levanta casas que no son sociales, el tema es que uno dice, bueno, y ellos que están haciendo la fila, digamos, desde el punto de vista de lo que hay que hacer para obtener una vivienda, tienen que llegar a esto. Estamos a pensarlo un poco más. Ahora, por parte de nosotros, cuando llegan los equipos de agentes de diálogo, que para que la gente lo sepa, son carabineros que se han ido especializando más allá y que ellos tienen otro tipo también de conocimiento y preparación en la forma de llegar, empezar, también conocen muy bien los sectores, ellos lo que buscan también es a través del diálogo que las personas le pongan actitudes que parten así y que pueden tornarse violentas para evitar también eso. Y si no se logra eso, ya pasa la segunda fase, que ya hay otra persona de control en público para restablecer el orden, el tránsito vehicular, el tránsito peatonal, pero también se busca proteger muchas veces a las personas que se están manifestando, que van familia, hay veces que hay pequeñitos, que sea todo en paz y también que el impacto vial que se genera, que sea el menor. Sí, que es lo más complejo. Bueno, vamos a seguir pendientes entonces de lo que ocurre ahí. Muchas gracias Héctor por la información del momento desde la comuna de La Granja y en Santa Rosa.